Anda y ve, anda y ve, anda y ve, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino a Mayabue. Anda y ve, anda y ve, anda y ve, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino a Mayabue. Ay, anda y ve, anda y ve, anda y ve, camino de Guayama, camino de Arecibo, y allí que te veré. Anda y ve, anda y ve, anda y ve, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino a Mayagüez. Ay, tú llévales, barribe, que yo sabes qué hacer, ay, anda y ve, camino de Guayama, camino de Arecibo, y allí que te veré. Anda y ve, anda y ve, anda y ve, anda y ve, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino a Mayagüez. Ay, familia, yo te busco y a lo lejos llegué, ay, anda y ve, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino a Mayagüez. Anda y ve, anda y ve, anda y ve, anda y ve, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino a Mayagüez. Ay, tú, ay, anda y ve, 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 camino de Guayama, camino de Arecibo, camino a Mayagüez. Ay, si buscas camino, si buscas camino, miren donde, llévales, barribe, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino a Mayagüez. Andaibe, Andaibe, Andaibe? Camino deGuayama, Camino de Arecibo Camino a Mahiyamua Camino deGuayama, Camino de Arecibo Camino a Mahiyamua Ayúas son de barriles y allí te dediqué mi gorilé Camino de Puyama, Camino de Arecibo, Camino a Calle Andaibe, Andaibe, Andaibe Camino de Puyama, Camino de Arecibo, Camino a Mayapur Ayúas son de barriles y allí te dediqué mi corazón, me enfrentaré Ayúas son de barriles y allí te dediqué mi gorilé Por el medio, por el medio, por el medio Dice Andaibe, Andaibe, Andaibe Camino de Puyama, Camino de Arecibo, Camino a Mayapur Ay Andaibe, Andaibe, Andaibe Camino de Puyama, Camino de Arecibo, Camino a Mayapur Andaibe, Andaibe, Andaibe Camino de Puyama, Camino de Arecibo, Camino a Mayapur Ay, que tú me pagues trialeño, no me olvidaré de lo que trabajé Camino de Puyama, Camino de Puyama, Camino de Arecibo, Camino de Arecibo, Camino a Mayapur Camino de Puyama, Camino de Arecibo, 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 Camino de Are esta bomba me voy a morir. Ay, campo yo vivo triste, ay cada día sufriendo mal. Ay, lo que será de mí, si no bailo esta bomba me voy a morir. Ay, campo yo vivo triste, cada día sufriendo mal. Ay, Dios, que será de mí, si no bailo esta bomba me voy a morir. Ay, campo yo vivo triste, cada día te extraño mal. Ay, Dios, que será de mí, si no bailo la bomba me quiero morir. Ay, campo yo vivo triste, cada día sufriendo mal. Ay, Dios, que será de mí, si no bailo esta bomba me voy a morir. Ay, campo yo vivo triste, ay cada día sufriendo mal. Ay, Dios, que será de mí, si no bailo esta bomba me voy a morir. Ay, Dios, que será de mí, si no bailo esta bomba me voy a morir. Ay, paso yo vivo triste, cada día sufriendo mal. Ay, Dios, que será de mí, si no bailo esta bomba me voy a morir. Ay, Dios, que será de mí, si no bailo esta bomba me voy a morir.